dónde está mi nieto el chulo de casa si, ya se me va, ya me lo van a llevar bendito jesús gracias bendito jesús por acá también pasa a manuel y pase también este pastora los líderes de la casa espera bebé qué felicidad tiene eso después de hace un año de esa foto, yo no me acuerdo la boda, bueno la boda ya mismo cumple un año ya mismo cumple el año por ahí él no estaba tan feliz, porque le robaban a la tiki él no estaba tan feliz ahí, nada yo no estaba gozoso gozoso en el señor mira, mandame el de Rubensito le está esperando ese video mira, hay personas afuera hermano, está ahí afuera adelante, adelante gloria a Dios ok, pasen por aquí de frente Cristia y mirando hacia el público bienvenido a los otros tiritos por allá atrás mi abuelo mi abuelo mi abuelo mi abuelo la superabuela y la superabuela son excelentes esa gente que está allá atrás y la tiki prieta que está allá atrás y aquel tío también son gente excelentes adoran ese niño adoran ese niño adoro bueno, leemos las sagradas escrituras en Marcos 10-13 al 16 y le presentaban los niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban viéndolo Jesús sin ni no y les dijo, dejad a los niños venir a mí, bendito sea Dios por favor, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolos en los brazos o sea que Jesús se tomó su tiempo poniéndolo, poniendo las manos sobre ellos los bendecía dentro del multifacético ministerio terrenal de Jesucristo, no podía estar ausente su cuidado y preocupación por los niños los tres primeros evangelistas tales como Mateo Lucas y el que leímos mencionan brevemente la oportunidad la oportuna intervención de nuestro Salvador Jesús en favor de los pequeños que se le acercaron dejar que los niños vengan a mí y no se lo impidáis se podría decir que estas palabras de Jesús representan la síntesis de todo discurso sobre los elementos elementales derechos del niño de buscar al Señor y de ser conducido a él por sus padres maestros y guías espirituales sin embargo Dios estableció la institución de la familia desde los mismos comienzos de la humanidad los hijos son herencia hermosa del Señor y es responsabilidad de los padres apesorar cuidar esa herencia particular y bendita como lo indica en su palabra en Sano 127 13 los hijos son la herencia que nos da el Señor los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios por lo tanto los niños deben ser tomados en cuenta en la vida de la iglesia y tratados con dignidad como personas hechas también a la imagen de Dios cabe señalar que algunas iglesias practican lo que se llama el bautismo de confirmación esta ceremonia pretende ser un pacto entre los padres y Dios a favor del niño esta costumbre empezó alrededor de 300 años después de que la Biblia fuera completada este tipo de bautismo es diferente del que la Biblia habla el cual es exclusivamente para los que pueden creer y entender el verdadero significado del bautismo antes de ser bautizado pero la palabra de Dios es clara cuando muestra que los que fueron bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no fueron bebé infantes o niños sin la habilidad de entender sino personas con discernimiento que llegaron a ser creyentes por escuchar el Evangelio y recibieron a Cristo como su Señor y Salvador aquellos que tomaron conciencia de reconocer su muerte espiritual de arrepentirse de sus pecados de recibir su perdón y de depositar su fe en Él así que en la Iglesia evangélica no bautizamos niños sino que lo dedicamos o presentamos al Señor tal como se registra en las Sagradas Escrituras esta se encuentra en el Antiguo Testamento en 1 Samuel 1 27 al 28 donde una mujer piadosa llamada Ana año tras año oró a Dios para que Él le conceda un hijo Dios respondió su oración y dio a luz su hijo a quien llamó Samuel cuando nació Samuel Ana oró estas palabras por este niño oraba y Dios me dio lo que le pedí yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová en el Nuevo Testamento tenemos como referencia a los pasajes que leímos al principio y en Lucas capítulo 2 María y José llevaron al niño Jesús al templo y lo presentaron al octavo día de nacido para consagrarlo al Señor según la ley de Moisés en este momento de la iglesia familiar hogar para todos y su benigresía puestos en pie vamos todos a ponernos de pie por favor damos paso a esta solemne y especial ceremonia de presentación de niños al Señor tenemos un sobrado motivo para regocijarnos ante la presencia del bebé Dilan Yadiel Rivera Ureña en brazo de sus padres Luis Ángel Rivera López Cepero y Cris Pataní Pataní Ureña Pacheco quienes traen a su hijito para dedicarlo al Señor y recibir la bendición pastoral asumiendo de esta manera la irrenunciable 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 yo no la entiendo bien esa palabra irrenunciable responsabilidad de conducirlo por el camino de Dios según las permanentes enseñanzas de las sagradas escrituras antes de proceder entonaremos una alabanza hoy a ser salvador los niños son de Cristo de su salvador son bollas muy preciosas juntadas con su amor bollas 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 del salvador están en esta tierra no hay luz y dulce amor los niños son de Cristo de Jesús salvador son bollas muy preciosas juntadas con su amor bollas 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 de salvador están en esta tierra no hay luz y dulce amor bollas 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 del salvador están en esta tierra no hay luz y dulce amor con luz y dulce amor con luz y dulce amor amados padres miren para acá hoy ustedes se encuentran en la casa de Dios porque nadie les impidió traer a Dilan Yadiel Riviera Breña para que Dios los bendijera con esta bendición están asumiendo deberes y responsabilidades de instruirlo en el camino del Señor siguiendo sus principios y valores basados en las sagradas escrituras ante la presencia de Dios y de estos testigos que están aquí hoy los presentan al Señor en solemne y sincera dedicación sin reserva ninguna si o no ay yo no oí si en virtud de este compromiso que han manifestado delante de Dios y de estos testigos les aconsejamos a dedicarse a esta sagrada obligación con sabiduría perseverancia y amor así que vamos a dedicarlo ¿verdad? ¿Quién lo va a coger? ¿El padre o usted? ¿El abuelo? Dilan Yadiel te dedicamos a Dios el Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo el Señor te fortalezca y te dirija todos los días de tu vida para que seas obediente y ames a tus padres que la misericordia y la bondad del Altísimo te alcancen te alcancen para siempre amén los líderes quiero que pongan la mano el nena vengan a por aquí y la iglesia va a ir conmigo también va a repetir esto todos los aquí presentes porque también ustedes están bendiciendo con su presencia también van a repetir conmigo lo que dice en número 624 al 26 repitamos todo Jehová te bendiga y te guarde Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti su rostro sobre ti y tenga misericordia 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 Jehová alce Jehová alce sobre ti sobre ti tu rostro tu rostro y ponga en ti y ponga en ti paz 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 amén 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 gloria a Dios oremos padre celestial te damos gracias por este acto de presencia en este santo lugar porque a través de tu gracia pudimos bendecir a este precioso niño bebé que desde hoy sus padres han puesto en tus manos y para quien piden tu más rica bendición delante de todos los que estamos aquí presentes de los familiares de esta iglesia de los que lo amamos ahora pues Dios nuestro nosotros alabamos y lo amamos tu glorioso nombre pues todo es tuyo Dios todo 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 es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos y te lo entregamos en el nombre de Jesús amén amén gracias señor un aplauso por aquí hay una cosita por aquí que le vamos a dar